¿Qué tal? Muy buena noche, bienvenidos a CNC Noticias, este inicio de fin de semana, hoy es viernes 22 de abril, año 2016. Saludo para toda la gente que ve nuestro informativo, a la gente que nos sigue a través de las diferentes redes sociales, a la gente que nos ve a través de cartagocity.com, un saludo bien especial. Hacemos periodismo con responsabilidad, los invitamos a ver los titulares de las noticias más importantes. Gran problemática en Cartago, sobrepoblación de habitantes de la calle, empieza a generar preocupación en las autoridades. ¿Qué está pasando con los semáforos de la ciudad? Tres de ellos se encuentran inactivos, comunidad inconforme. Desde las 5 de la mañana y hasta las 8 de la noche, este domingo habrá ley seca en Cartago, debido a las elecciones de juntas de acción comunal. Por fin, aprobaron iluminación para la peligrosa glorieta del mesón, que comunica a Cartago con Alcalá. Se están robando las tapas, grifos y tuberías de los baños en el Hospital San Juan de Dios. Directivas tomarán medidas restrictivas ante el caso. Libreta militar, ya no será un problema para los jóvenes que quieran conseguir empleo, así quedó evidenciado en proyecto de ley, que fue aprobado en el Congreso. Espere, en Hablemos de Salud, la glándula de la tiroides, ¿qué es? ¿dónde se encuentra? ¿qué importancia representa? Las noticias de hoy, con Heridis Polo Manosalva, CNS Noticias, lo informa con la verdad. Con un programa de resocialización para los indigentes, que lamentablemente encontramos diariamente en las calles de la ciudad de Cartago y que de una u otra forma se ha convertido en un problema en esta comunidad. Las autoridades correspondientes, las autoridades competentes, hablan a través de este medio de comunicación sobre ese programa que se tiene con el fin de evitar que esta población crezca más por las calles de la Villa de Robledo. La problemática que en Cartago se evidencia a diario con el tema de los habitantes de la calle no es nueva. Esta es una situación que han padecido muchas de las ciudades del país. Sin embargo, es competencia de los entes gubernamentales controlar la misma, realizar jornadas de identificación y evacuación de estas personas, las cuales en su mayoría no son de la ciudad. Pues con la administración municipal, ya con el señor secretario de gobierno, nos hemos reunido varias veces porque realmente como comandante de distrito me preocupan varias cosas. Primero, ya un gran número de personas que se encuentran como habitantes de calle, que se encuentran en diferentes lados y realmente pues Cartago no era, digamos, ese su aspecto en cuanto a la parte cultural y demás. Entonces, ya estamos hablando con la administración municipal a ver qué podemos hacer con, ya hay como unos 5 o 6 casos de habitantes de calle que se encuentran durmiendo en algunas aceras, que se encuentran tipo 10, 11 de la mañana todavía ubicados en algunos sitios y pues realmente me preocupa, vamos a ver qué situación podemos hacer. El llamado de las autoridades, por supuesto, corresponde a no incrementar la mendicidad, pues esto hace que estas personas se acostumbren a su estado. Si bien es deber del municipio buscar solución a la problemática desde el aporte ciudadano, se puede contribuir a lo mismo. Incluimos en el plan de desarrollo una estrategia para brindar una atención integral a los habitantes de calle. El hecho no es solo tener jornadas de atención y donde se les dé alimentación, vestido, atención médica, sino que debemos iniciar un programa que permita resocializar a estas personas. Lo primero que debemos hacer en el municipio es hacer una caracterización de los habitantes de calle que hay y poner en desarrollo el programa que ya tenemos diseñado para resocializarlos. Yo siempre he manifestado que si de todos los habitantes de calle que hay en el municipio hoy en día podemos recuperar 5 días, estamos aportando un grano de arena muy importante. La idea es, vuelvo y repito, brindarles un acompañamiento, que el proceso lo lleve a cabo un grupo de personas capacitadas y obviamente profesionales en la materia, porque ellos por su condición de habitantes de calle no confían mucho en la autoridad. Entonces el acercamiento lo debe hacer una persona que sea muy cercana a ellos para poder lograr las finalidades de la atención. Se han detectado en muchas oportunidades casos donde los habitantes de la calle toman comportamientos agresivos ante la negativa de un ciudadano a no brindarle una moneda o un plato de comida. Es en ese sentido que se busca evitar que los demás ciudadanos resulten afectados. Incluso, y de acuerdo a los análisis de las autoridades, por lo general agreden a mujeres y niños que son los más indefensos. Pero también se han encontrado habitantes de la calle portando armas cortopunzantes con las cuales intimidan a las personas o las atacan. Es por esta razón que en ese sentido crece la preocupación de la policía y se extiende el llamado al gobierno local para que se controle en las calles la sobrepoblación de habitantes de la calle para evitar que este tipo de sucesos se sigan presentando. Hay varios semáforos en la ciudad de Cartago que en este momento no están funcionando. Traigo dos casos puntuales. El de la carrera tercera con calle 16 y también el ubicado en la carrera cuarta con calle segunda. ¿Qué está pasando con estos semáforos? ¿Por qué están dañados? Tres. Son los semáforos de la ciudad de Cartago que se encuentran fuera de servicio. Situación que ha generado un gran malestar en la comunidad, quienes a través de las redes sociales constantemente se preguntan qué es lo que está ocurriendo. Y es que la situación ha creado caos, especialmente en horas pico, máxime, cuando se habla de tres de los semáforos más importantes de la ciudad. El de la calle segunda con cuarta, el de la carrera cuarta con calle 16 y el de la tercera con calle 16, donde en horarios pico principalmente se convierte en un verdadero peligro transitar. Frente al tema y para darle una respuesta a la comunidad, CNS Noticias contactó al secretario de Tránsito con el objetivo de que aclare cualquier duda respecto al por qué estos semáforos están fuera de servicio. Bueno, desafortunadamente son tres semáforos los que tenemos con dificultades. Estamos hablando de carrera cuarta calle segunda, carrera cuarta 16 y carrera tercera con calle 16. Son tres semáforos que incluso fueron revisados ayer por el técnico y nos envían unas fotografías donde nos dice que desafortunadamente con las descargas eléctricas de estos días pues sufrieron lesiones que lo que hay que hacer es cambiarle las tarjetas. Ya se hizo el procedimiento ante el Departamento de Hacienda para adquirirlas, pero se demora siempre unos 20 de un mes para la adquisición, lo que es el comité de compra reunirse y hacerlo pertinente. La otra inquietud de la comunidad es, en ese caso, ¿por qué los agentes no realizan operativos para regular el tránsito en estos semáforos? Algunos sectores hemos tenido ya la presencia de los auxiliares, los jóvenes que nos están acompañando en el día a día, que son de una institución educativa y lógicamente los agentes. Precisamente vamos a hacer hoy el cronograma para que en cada uno de estos semáforos, en las horas pico, entre 11 y media, 12 y media, 5 y media, 6 y media y 7, estemos haciendo presencia en cada uno de estos sectores, lógicamente atendiendo la petición de la comunidad y, pues, prevenir un accidente de tránsito en esas horas. Aún así, la situación se torna pesada. La comunidad espera que el ente municipal cuanto antes lleve a cabo el proceso para reparar estos semáforos vitales en el municipio. Se aproxima fin de semana, 24, día domingo, 24 de abril, en todo el país, se llevará a cabo la elección de las Juntas de Acción Comunal. En diferentes ciudades del país se acogieron a la ley seca. Quiero decirles que en Cartago también se acogen al tema de la ley seca, precisamente por estas elecciones de Juntas de Acción Comunal, y va desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche del próximo domingo 24 de abril. Debido a las elecciones que se llevarán a cabo este domingo 24 de abril, donde se eligen dignatarios de las Juntas de Acción Comunal, el gobierno municipal decretará la ley seca, que se iniciará el domingo a las 5 de la mañana y durará hasta las 8 de la noche en la ciudad de Cartago. En ese decreto se prohíbe el expendio y consumo de bebidas embriagantes en la jurisdicción del municipio, incluida su zona rural. Dice, además, que en caso del incumplimiento de la medida se sancionará de acuerdo a la ley. Ante esta medida que dispuso la Administración Municipal, con el ánimo de garantizar el orden público y la seguridad ciudadana en el desarrollo de estas elecciones, algunos establecimientos nocturnos ya han manifestado su inconformismo debido a que el domingo es el único día que elaboran y lo hacen desde tempranas horas. Es el caso de Paloquemao y el Salón de las Pirámides de Zaragoza, así como en el Club del Río. Por su parte, en Pereira, la medida se aplicará desde las 6 de la mañana del domingo hasta las 6 de la tarde de ese mismo día. Así, quedó establecido en un nuevo decreto emitido por el gobierno de esa localidad, ya que han sido múltiples las quejas que se han presentado ante entidades como la Defensoría de Pueblo, la Policía Metropolitana de Pereira, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Gobierno y la Personería, alrededor de las elecciones de este fin de semana en las que se definirán los nuevos presidentes de Junta de Acción Comunal en los barrios de Pereira. Entre ellas, por intimidaciones de bandas delincuenciales, por presión de líderes actuales para orientar la votación, por incluso agresiones entre candidatos y por compra de votos. La determinación se tomó luego de la realización de un Consejo Extraordinario de Seguridad debido a las diversas quejas presentadas y en visitas que se han realizado las autoridades en diferentes comunidades, donde se ha percibido algunas reacciones que pueden llegar a traducirse en azonadas que podrían alterar la jornada democrática, según lo dio a conocer el secretario de Gobierno de esa población. Para garantizar la seguridad, se pondrá en marcha de una estrategia en toda la ciudad de Pereira con la presencia permanente de la policía en los puntos críticos e intensificando la acción en los diferentes cuadrantes y se prohibirá el transporte de escombros y de cilindros de gas. En las oficinas de la personería municipal se instalará un puesto de mando unificado, donde las diferentes autoridades y la administración municipal estarán recibiendo quejas de los ciudadanos. Es un proyecto ambicioso, un proyecto con el que en muchas oportunidades los cartagüeños han soñado. ¿Quién no se imagina la glorieta entrada al Calá vía el mesón iluminada? Todos por el tema de seguridad, por el tema de que definitivamente lo merecemos. Aquí está el proyecto. La Agencia Nacional de Infraestructura ANIN acaba de conceder el permiso para el alumbrado de la glorieta ubicada en la salida hacia el municipio de Alcalá. Una muy buena noticia para el municipio. El alcalde, créanme que desde el primer consejo de gobierno que lo tuvimos a mediados del mes de enero, nos había solicitado realizar los trámites respectivos ante la Agencia Nacional de Infraestructura para que nos otorgaran esta licencia. Era simplemente eso, porque ya habíamos coordinado con Dicelexa la intervención. La intervención va a ser con el apoyo de Dicelexa. Es una inversión aproximada a los 65 millones de pesos. Y ayer por fin, y gracias a las gestiones de varias funciones de la administración y de gente de la ANI que nos estuvo apoyando en ese tema, nos notificaron la resolución donde autorizan la intervención. Ayer precisamente, y a raíz de la resolución, me di una pasadita por este sector y créanme que cuando materialicemos la intervención va a ser un cambio muy notorio, porque realmente es un sitio sumamente oscuro del municipio. Y esa razón genera unos problemas de seguridad inmensamente grandes que con el tema de la luminaria se va a resolver. Ya estamos en el proceso de que Dicelexa ya mandó a hacer los postes, ya tiene el diseño de las luminarias, ya estaremos esperando que les suministren a ellos los implementos necesarios para adelantar las obras y que ellos las empiecen. Créanme que va a ser un muy muy buen proyecto que va a beneficiar a todo el mundo. Fue mediante resolución que la ANI accedió a las pretensiones de la administración municipal, mediante la cual se concede el permiso de uso, ocupación e intervención de la infraestructura vial, a distribuciones eléctricas de Sabanas S.A. y Dicelexa S.A. para la instalación de postes y la conexión de alumbrado público en el sector de la intersección Cartago-Alcalá. En los próximos días se estaría conociendo la fecha en la que se inician los trabajos que serán supervisados por la mencionada agencia de infraestructura, entidad, que nombrará un funcionario o contratista que acompañará dicho proceso. A través de CNC Noticias, usted se está informando con la verdad porque hacemos periodismo con responsabilidad. Nuestra noticia de seguimiento tiene que ver con una tapa de un contador que fue hurtada lamentablemente y que está perjudicando muchísimo, sobre todo a los peatones. Está ubicado aquí, en la calle 11, entre carreras, tercera y cuarta. El llamado es para las autoridades correspondientes, colocar nuevamente la tapa. En un verdadero peligro, se han convertido los contadores sin tapas en los antenes de la ciudad de Cartago. En varios sectores, se ha visto esta misma problemática, que deja incluso personas lesionadas, especialmente a los adultos mayores y los niños. Hace unos días, en la calle 11, entre carreras tercera y cuarta, un hombre de avanzada edad sufrió algunas laceraciones luego de caer en este medidor que no cuenta con su respectiva tapa. Tuvo la comunidad que auxiliarlo ante los golpes que sufrió como consecuencia de la caída en su rostro. Fue trasladado a un centro asistencial. Mientras tanto, hay inconformidad en los ciudadanos por este tipo de acontecimientos. ¿A qué autoridad le corresponde? Empresas municipales, seguramente, para que presten atención y logren subsanar la situación. Con esta información, vamos a ir a la pausa de comerciales. Ya regresamos con más informaciones. Antes, ve a los titulares de las noticias más importantes, sobre todo para la gente que se suma a esta hora a nuestro informativo. Ya volvemos. Gran problemática en Cartago. Sobrepoblación de habitantes de la calle. Empieza a generar preocupación en las autoridades. ¿Qué está pasando con los semáforos de la ciudad? Tres de ellos se encuentran inactivos. Comunidad inconforme. Desde las 5 de la mañana y hasta las 8 de la noche, este domingo habrá ley seca en Cartago, debido a las elecciones de juntas de acción comunal. Por fin, aprobaron iluminación para la peligrosa glorieta del mesón, que comunica a Cartago con Alcalá. Se están robando las tapas, grifos y tuberías de los baños en el Hospital San Juan de Dios. Directivas. Tomarán medidas restrictivas ante el caso. Libreta militar. Ya no será un problema para los jóvenes que quieran conseguir empleo. Así quedó evidenciado en proyecto de ley, que fue aprobado en el Congreso. Espere en Hablemos de Salud. La glándula de la tiroides. ¿Qué es? ¿Dónde se encuentra? ¿Qué importancia representa?